¿Qué tal? Es Navidad, así que lo primero, Feliz Navidad. Espero que estéis disfrutando mucho de estos días y si estáis solos espero que caiga algún auto homenaje, que siempre está muy bien. Pero vamos ya a lo que os quería comentar hoy. Hay un grupo de rap que se llama E-40, que tienen una canción que se llama Choices Yap, y van proponiendo cosas y dicen Nope o Yap. Y llevo tiempo pensando en si subir precios y la respuesta es Nope. La hostelería en Tarragona tira mucho a precio, es decir, la mayoría de negocios ajustan mucho el precio para resultar más atractivo. Y ya sabéis que en una guerra de precios solo hay un ganador, que es el cliente. Y yo pienso, si quiero tener mejores productos, y para que os hagáis una idea, a mí un huevo normal me cuesta 9 céntimos y un huevo ecológico me cuesta 33 céntimos. Y aquí mi punto. ¿Sería bueno una subida generalizada de los precios de la hostelería, por lo menos en Tarragona, como están por ejemplo naciendo en Girona, que se están poniendo más o menos de acuerdo para que no haya ningún menú por debajo de 10 euros y así poder ofrecer algo más de calidad? Y la respuesta es Nope. ¿Por qué? Básicamente porque si hubiera una subida de precios y nos pusiéramos a nivel del País Vasco, que por ejemplo la gente está dispuesta a pagar bastante más cuando sale a comer, lo que pasaría aquí, con el nivel de turismo que tenemos, es que esa subida de precios se la quedaría totalmente el empresario. Ese no se traduciría en el mejor producto en los restaurantes y tampoco se traduciría en mejor sueldo para los camareros. Se traduciría en que el empresario ganaría más dinero. Por eso creo que la subida general no sería buena para el sector. Lo que sí que recomendaría a los clientes es que más o menos se interesen por los sueldos que cobra el camarero y por la materia prima que se utiliza. Ya veríais, en las franquicias, sobre todo las de aquí, en las grandes franquicias multinacionales suelen acogerse a convenio y suelen respetar horarios y horas extras. En cambio, en las pequeñitas que tienen 5 o 7 locales, que son franquicias locales, ahí todo el mundo hace más horas, la materia prima tira por los suelos. Preguntad, simplemente preguntad al camarero o echad un vistazo. Según qué precios no se pueden hacer con productos o materia prima de calidad. Si por un café y tres croissants te cobran 1,50, pues ya sabéis que eso no puede ser bueno, ni en salarios ni en materia prima. Bueno, disfrutad de estos días. Que vaya bien. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!